Brasil es un buen equipo, pero Costa Rica nos ha enseñado en el pasado que tienen jugadores tremendos que pueden dar a cualquier otra selección. No nos sorprendería si hoy empatan o ganan. Continuamos acá en las afueras del estadio Soft Fight, donde este día juega la SELEC contra la similar de Brasil. Y nos encontramos acá un amigo, que veanle el logo. Caballero, ¿cuál es su nombre? Alberto Montes de Oca. ¿De qué parte de Costa Rica nos visita? San José, Zapresa, Los Morados. ¿Cómo ve a la SELEC contra la similar de Brasil? Bueno, yo creo que va a ser una función perfecta. Yo creo que la selección de Costa Rica viene muy bien preparada. ¿Sería una sorpresa hoy ganarle a la canarinha y recordar un poco el papel que hizo la SELEC allá en el Mundial de Brasil 2014? Sería fantástico, sería algo súper para Costa Rica. ¿Cuál sería el pronóstico para el juego de esta tarde? Me conformo con 1-1 y sería fantástico si fuera Costa Rica 2-1, Brasil 1. Un saludo hasta Costa Rica, ¿hasta dónde? A todo el país. Todos me imagino que están viendo ahora el partido. Así que siéntese, cojan su cerveza. ¡Viva Costa Rica, pura vida! Saludes desde Los Ángeles.